Tres mujeres, el sospechoso muertos tras un enfrentamiento de rehenes en la casa de veteranos, en California. Después de un aparente enfrentamiento de horas entre la policía y un pistolero, tres mujeres fueron encontradas muertas el viernes por la noche en la casa de veteranos de California en Yohundille, dijeron las autoridades. El sospechoso también fue encontrado muerto, Chris Childs, jefe asistente de la división Golden Gate de la patrulla de la carretera de California, dijo a los reporteros. Las tres víctimas fueron descritas anteriormente como empleados de la casa de Padway, un servicio de consejería para los veteranos que sufren trastorno de estrés postraumático, TEPT, que está en la propiedad. El sospechoso había sido un cliente en el centro hasta que se marchó hace dos semanas, según el senador estatal Bill Dole. No está claro si las mujeres fueron escogidas al azar o tenían una conexión con el pistolero. Los negociadores de rehenes habían pasado horas tratando de ponerse en contacto con el pistolero de la instalación al norte de San Francisco, pero no pudieron hacerlo, según el portavoz de la patrulla de carreteras de California, Robert Nake. Después de que las víctimas fueron encontradas, los investigadores fueron dejados para determinar cuando durante el enfrentamiento las muertes ocurrieron. El gobernador de California, Jerry Brown, dijo que el tiroteo tomó trágicamente la vida de tres personas dedicadas a servir a nuestros veteranos. Nuestros corazones salen a sus familias y seres queridos y a toda la comunidad de John Ville, dijo Brown en un comunicado. El gobernador ha ordenado que las banderas del Capitolio del Estado vuelen a la mitad del personal en homenaje a las víctimas y a sus familias. Larry Camer dijo que su esposa, la empleada de la vía de Beriaux Smith, dijo que el pistolero irrumpió en una fiesta de despedida para los empleados de la vía que salían del trabajo. Estaban teniendo pastel y tostado, al parecer, acaba de entrar con este rifle, dijo Camer. Dijo que su esposa y otros empleados lograron escapar, aunque no dijo cómo. El hombre estaba sosteniendo a las tres personas como rehenes en una habitación dentro del edificio, el sheriff del condado de Napa, John Robertson, dijo durante la tarde. Hemos intentado muchas veces y hemos estado tratando desde las diez, treinta de la mañana para contactar con él por su propio teléfono celular y también los teléfonos en el área del dormitorio, dijo el sheriff. Dijo que las autoridades sabían que el pistolero se identificaba pero no lo liberaba. Robertson no dio un motivo para las acciones del pistolero. Al principio del enfrentamiento, el hombre y los oficiales dispararon el uno al otro. Hubo un intercambio de disparos, disparado por el sospechoso y nuestro ayudante, dijo Robertson. Hubo muchas balas disparadas. Los oficiales de la ley respondieron a un reporte de disparos, alrededor de las diez, veinte a m hora local de la instalación que alberga cerca de mil veteranos, dijo Robertson. Robertson dijo que cerca de setenta estudiantes que estaban dentro de un teatro en los terrenos de la casa de veteranos, fueron evacuados con seguridad. Siempre estaban a salvo, dijo el sheriff. Fueron puestos en una posición cerrada por su propia seguridad. Las edades de los estudiantes o por qué estaban en la casa de los veteranos no estaba claro el viernes por la tarde. El Departamento de Veteranos de California, Calvet, que opera la casa, dijo que promulgó su protocolo de emergencia. La policía rodeó la instalación y le dijo a la gente para evitar la zona. Marlon Harrison fue uno de los miembros de la familia que se reunieron fuera de las puertas de la casa. «Estoy esperando una llamada telefónica de mi hija», dijo Harrison. «Se considera un edificio cerrado, no se puede entrar a menos que esté autorizado». «El FBI desplegó un equipo su atalló un guille», dijo la portavoz Caterine Sakel. La oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos dijo a través de Twitter que también estaba respondiendo. Fundada en 1884, la instalación alberga unos mil veteranos veteranos y es el hogar más grande en los Estados Unidos, según el Calvet. Los hombres y mujeres que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Tormenta del Desierto y la Operación Libertad Duradera barra Operación Libertad y aquí viven allí», dijo Calvet. «La casa de los veteranos es una parte importante de la comunidad de Napa Valley, con el Lincoln Theater de 1200 asientos, un campo de golf y una gran biblioteca», dijo Calvet. «Los residentes fueron evacuados temporalmente de la casa de los veteranos en octubre cuando los incendios hicieron estragos en el condado de Napa.